Desde luego que haber repartido pelotas con dinero es una estupidez, que fue lo que hizo Sandra Cuevas, la actual alcaldesa de Cuauhtémoc. Pero eso no implica en modo alguno la destitución que del cargo está promoviendo Morena, y en particular Claudia Sheinbaum, porque no cabe la menor duda, ella busca recuperar ese territorio para sus miras presidencialistas. Y con eso además también se alió con gente impresentable, como es el hecho de René Bejarano, el esposo de la contendiente electoral que perdió el pasado 6 de junio, precisamente queriendo ella tener el cargo de la alcaldía en Cuauhtémoc. Y es que en efecto, René Bejarano, el impresentable René Bejarano, y la señora Dolores Padierna, se han creído, se han sentido los dueños de ese territorio, donde han lucrado durante muchos, muchos años. Es fundamental entonces dejar muy clara la comparación entre una y otra cosa. No hay en modo alguno motivo por el cual debiera ser sustituida la actual alcaldesa. Pero Morena está dispuesta a pisar la ley, a distorsionar la misma, a generar absolutamente todos los contextos favorables para sí, y con ello, desde luego, hacerse de los recursos económicos, hacerse de los territorios políticos, para ir preparando desde ahora, sí, claro, el propio terreno para que Claudia Sheinbaum asuma la presidencia. No hay que olvidar, una y otra vez hay que decirlo, ella apostó a sus alianzas como con el porro de Martí Batres, en esta ocasión con René Bejarano, repito, el cínico de René Bejarano, que ahora endereza también las baterías en contra de sus propios correligionarios, que como no piensan igual que ellos, y como no forman parte, desde luego, del tinglado que rumbo a la presidencia está generando Claudia Sheinbaum, se convierten de suyo en sus propios enemigos. Ahí está, poco a poco siguen expresando sus verdaderas y aviesas intenciones.